Después de nueve meses de un embarazo tranquilo, de un nacimiento desafiante, vienen esos primeros días con tu recién nacido. Y no hay cosa que asuste más a algunos papás sobre esos primeros cuidados que deben brindarle o esas primeras cosas a las que deben estar pendientes y saber si son normales con su bebé o no. Si tiene unas manchitas en la cara, si presenta enrojecimiento en el cuerpo, la forma de su cabeza está muy blandita, tiene algo aquí en las manos y en las piernas, no sé qué hace. Por eso en el video de hoy quiero ayudarte a resolverlas para que sepas qué es normal, qué no es normal, en qué casos sí debes asistir a urgencias y cuándo debes estar completamente tranquilo porque se trata de algo normal que le pasa a todos los recién nacidos durante esos primeros días. Así que quédate y mira todo el video sobre 5 cuidados básicos que debes tener en cuenta con tu recién nacido. Hola, soy Paola Pimiento, bienvenida a mi canal. Soy enfermera, máster en enfermería obstétrica y mamá. Te invito a que si no lo has hecho, te suscribas de una vez para que no te pierdas todas las semanas videos muy interesantes que estamos subiendo para ayudarte durante tu embarazo y con tu recién nacido. Vamos entonces a empezar hablando sobre su cabeza. Es normal que los bebés tengan la cabeza más blandita. Precisamente la cabeza se modifica durante el trabajo de parto en el expulsivo, cuando pasa por el canal vaginal, precisamente para hacerla mucho más chiquita y que pueda caber más fácilmente y pues tengas un nacimiento y un expulsivo mucho más rápido. En la medida que pasen los días, la cabecita del bebé va tomando nuevamente su forma, pero sí debes tener muy en cuenta que los bebés tienden a acostarse siempre para el mismo lado y si se dejan mucho tiempo puede pasar algo que se llama una plagiocefalia, que la cabeza quede completamente plana para ese lugar. Por eso durante el día, mientras lo estés observando, es importante que tú puedas irlo rotando hacia un lado, hacia el otro, colocarle la cabecita para varios lugares para que pueda mantener esta forma redondita y no tenga ningún inconveniente con la cabeza de tu bebé. ¿Qué pasa ahora con su carita? Algunos bebés pueden tener un acné miliar que son unos puntitos blancos, sobre todo aquí en la nariz, en el puente de la nariz, muchas veces un poquitito aquí en la frente. Esto es normal en los recién nacidos y no debes hacer absolutamente nada, no debes oprimirlos, no debes tratar de sacarlos, no debes aplicarle ninguna crema, con el pasar de los días simplemente van disminuyendo de tamaño. Eso sí, si tú ves que se ponen cada vez más grandes, ronchas feas, que supuran, que ya se sale completamente de lo normal, pues en ese caso sí deberías consultar. Algunos bebés suelen presentar unas manchas rojas, como una dermatitis, sobre todo en la zona aquí de la espalda. Otros bebés pueden presentarla aquí sobre el cuello, sobre el pecho o su barriguita. Son manchas rojas o puntitos rojos que van teniendo en todo el cuerpo que pueden asustarte porque evidentemente tienen la forma de una dermatitis y es una dermatitis. Lo que pasa es que es una dermatitis normal. ¿Qué sucede? Porque la piel del bebé nunca ha estado expuesta a los agentes externos, al aire, al agua, a la ropa, a todo. Como me dijo una mamá un día, es una alergia a la vida. Mientras la piel se va acostumbrando, por decirlo de alguna manera, a estos agentes externos, pues ella puede presentar esta dermatitis que con el pasar de los días sin aplicarle absolutamente nada especial, va a pasar y la piel va a volver a estar de la manera, pues normal, rosadita, blanquita, como es la piel de porcelana de un recién nacido. Las manos y los pies de tu bebé pueden presentar pequeñas descamaciones, como si la piel se le despegara y descama, sobre todo en estas zonas, en los pies, en la parte del dorso, del pie o la planta, y en las manos, entre los deditos, también puede descamar un poquito. También, esto es normal en los recién nacidos, lo único que debes hacer, el único cuidado que debes prestar en este caso, es aplicar de pronto un aceite natural, una cremita, sin olor, lo más neutra y natural posible, para que ayuda a que de pronto no se le enrede con la ropita, a que de pronto el bebé entonces no se vaya a lastimar, pero sola va a ir pasando, y tampoco lo que no debes hacer es empezar como a jalarle para que quite más rápido, porque en una de esas sí puedes lastimar la piel del bebé y generar una pequeña herida. Y el quinto cuidado, cosa que alarma a todos los papás, mi bebé llora y llora, y pide teta y pide teta, le acabo de dar hace media hora y está pidiendo otra vez, ¿Será que no está comiendo? ¿Será que no estoy alimentando lo suficiente? ¿Cuál fórmula láctea debo darle en este caso? Este es un miedo muy grande que se presenta en la mayoría de los papás, y es que, como siempre les hablamos, la lactancia materna es a libre demanda. A libre demanda es que no hay ningún relojito para indicar cada cuánto debe comer un bebé. Un bebé puede comer cada hora, cada media hora, cada dos horas, pedir a los 15 minutos, y pues es completamente normal. Ahí lo que debes hacer es tener mucha paciencia, ofrecerle el seno, que siempre tenga un buen agarre para que no te lastime, y si ya ves que es repetitivo este llanto, que presentas dificultades con el agarre, con la posición que te está doliendo el seno, que el bebé está muy irritable, la recomendación es que tengas una asesoría en lactancia materna con un profesional de salud que sea certificado en asesoría en lactancia materna, para que te pueda orientar y ayudar desde esos primeros días y se eviten muchísimas complicaciones referente a la lactancia y a tu bebé. Espero entonces que con estos 5 cuidados te sientas mucho más tranquila sobre esos primeros días con tu recién nacido. No olvides dejarnos los comentarios y contarnos qué tal te pareció el video, qué otras dudas tienes sobre tu bebé. También recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a subir semanalmente. Un abrazo y nos vemos la próxima semana aquí en maternar.com. ¡Chao! ¡Gracias!